¡Brrr! ¡Hola! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta de animales! ¡En la granja de Zenón! ¡Jajajaja! En la fiesta de animales Fueron llegando de tantos lugares Estaba el gallo, la chancha y el loro Y de repente llegaron mas aves Pero había una que bailaba sola Porque era una ave diferente a todas Y preguntaron ¿Alguien la conoce? ¡No! A ver quien las saca a bailar entonces Dicen que no es una ave cualquiera Vino corriendo desde la cordillera La bataraza le vino a preguntar ¿De dónde vienes? ¿Quién eres tú? ¿Cocito? Soy el ñandú Yo me presento, soy el ñandú Con estas plumas soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a bailar, a mover el esqueleto Yo me presento, soy el ñandú Soy el ñandú Yo me presento, soy el ñandú Con estas plumas yo soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a la granja a mover el esqueleto ¿Qué tal amigos? Soy el ñandú En esa fiesta en la granja de Zenón Estaba Pepe también en Percherón Y acá zapado estaba el nuevo Beto Para asistarlo si están corriendo Pero el ñandú no pudo alcanzarlo Con lo que corre nadie pudo atraparlo El gallo pinto no lo pudo creer ¡Ay papá! A enseñar tu correr Dicen que no es ninguna de cualquiera Vino corriendo desde la cordillera Toda la granja vino a preguntarle ¿De dónde tienes quién eres tú? Yo soy el ñandú Yo me presento, soy el ñandú Con estas plumas soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a bailar a mover el esqueleto Yo me presento, soy el ñandú Soy el ñandú Yo me presento, soy el ñandú Con estas plumas yo soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a la granja a mover el esqueleto ¿Qué tal amigos? Soy el ñandú ¡Aaah! 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 Ay gracias ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay qué bonita la gallinita! Había una vez una gallinita Que comía maíz y se tiraba panza arriba Y apareció otra gallinita Que se la pasaba picoteando todo el día Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea En la mañana ponía huevos Y los cuidaba dentro de aquel gallinero Y con el gallo y sus pollitos Siempre jugaban bajo el sol muy contentos Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea Pico 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 La gallina picotea Pico 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 La gallina picotea Pico 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 La gallina picotea Pico 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 La gallina picotea Pico 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 la gallina picotea ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? La vaca Lola ya lo buscó en el corral y no lo encontró Y entre las flores dice tampoco está Quien busca mucho es Percherón Fue hasta el lago y no lo encontró Y atrás de un árbol dice tampoco está ¿Dónde está? ¡Yo no sé! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está escondido? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está escondido? La bataraza se preocupó, porque el pollito se le escapó Y Margarita busca sin encontrar El gallo pinto no se durmió, y muy temprano fuerte cantó Pero tampoco sabe dónde está ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? 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 Muy preocupado, llega ese nono No está en el auto ni en el tractor Parece que nadie sabe dónde está El loro pepe no lo vio El pavo y la pava dicen que no El pato tampoco sabe dónde está ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está escondido? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está escondido? Yo ya sé ¿Dónde está el pollito? Está prepado en un árbol Como si fuera un pajarito cantando esta canción ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Nya, ña, 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 ña! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y su niña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y su niña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Aaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Me gusta el futbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Si llegamos, no tanto observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Jugando al ajedrez La rumba de la vaca Se canta con maracas Y el que no está cantando Que grite fuerte A la plaza fue la vaca A la vaca se subió Pero se amató tan fuerte Que la vaca se parió Y en el campo me contaron Que la vieron muy mareada Pero yo le convide Mi leche hecho con la papa La rumba de la vaca Se canta con maracas Y el que no está cantando Que grite fuerte ¡Muu! La rumba La rumba ¡Ja! La vaca La rumba La vaca La rumba La vaca La rumba La vaca Rumba, rumba Vaca, vaca Rumba, rumba Vaca, vaca ¡Muu! La rumba de la vaca Se canta con maracas Y el que no está cantando Que grite fuerte ¡Muu! A la plaza de la vaca A la vaca se subió Pero se amató tan fuerte Que la vaca se marió Y en el campo me contaron Que la vieron muy mareada Pero yo le convide Mi leche hecho con la rumba La rumba de la vaca Se canta con maracas Y el que no está cantando Que grite fuerte ¡Muu! Cosecho una naranja Cosecho una manzana Cosecho una banana ¡Muu! Pero me como un melocotón Me como un melocotón Me como un melocotón Me como un melocotón ¡Muu! 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 ¡Mmm! ¡Qué chico! Pero me como un melocotón 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 ¡Hey! 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 Cosecho una ciruela, cosecho una cereza, cosecho una frambuesa ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón ¡Eh! 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 Cosecho una almendra, cosecho una avellana, cosecho una castaña ¡Mmm! ¡Ah! 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 Pero me como un melocotón, me como un melocotón y como un melocotón es como un melocotón Y como un melocotón, y como un melocotón Y como un melocotón, me como un melocotón ¡Pero qué rico el melocotón! Oh! ¡Eh! ¡Muuu! 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Esa es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua! 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 ¡No Bartolito! ¡Esa es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Meee! ¡No Bartolito! ¡Esa es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Auuu! ¡No Bartolito! ¡Esa es un lobo! Bartolito era un gallo Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Miau! ¡No Bartolito! ¡Esa es un gato! Bartolito era un gallo Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Miau! 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 ¡No Bartolito! ¡Esa es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ah! 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 El gallo pinto a la granja llega El gallo pinto a la granja llega Por la manana se nos despierta Por las mañana se nos despierta Los pollitos se desperezan Los pollitos se desperezan Y las gallinas con el cocoria Y las gallinas con el cocoria Cococoroc JFK Cococorocoroclio Cococorocoroco Cococorocoroc Agriculture Cococorocoroco El lobo Beto va merodeando El lobo Beto va merodeando Y el gallo Pinto a todos cuidando El gallo Pinto a todos cuidando Bataraza pasea en la granja Bataraza pasea en la granja Y el gallo Pinto la mira y canta El gallo Pinto la mira y canta Co co coro coro co coro co 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 El gallo Pinto quiere cantar Con Bataraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Imitó el pasito y lo aprendió El gallo Pinto quiere cantar Con Bataraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Imitó el pasito y lo aprendió Co co coro coro co coro co 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 coro coro co coro co 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 coro coro co coro co 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 coro coro co 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 La potranca Margarita a la granja hoy llegó Con su cola bien peinada y su piel brillando al sol Los caballos de reojo cuando la miran pasar Admirando su belleza no hace más que preguntar ¿Quién será? La potranca Margarita ¿Dónde va? A pasear por el jardín Ella es la potranca más bonita Y sin más ni más la siguiente tras todos juntos a pasear La potranca Margarita es hermosa como el sol Tiene largas las pestañas se parece a una flor Los caballos de la granja cuando la miran pasar Se ponen colorados y vuelven a preguntar ¿Quién será? La potranca Margarita ¿Dónde va? A pasear por el jardín Ella es la potranca más bonita Y sin más ni más la siguiente tras todos juntos a pasear Y sin más ni más la siguiente tras todos juntos a pasear Mi caballo Percheron es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra Todo lo que siembra la cosecha No tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Panza Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percheron es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha, su barba es larga Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Panza Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percheron es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día La vejez al fin lo alcanza No cuidaremos No cuidaremos Toda la granja Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Panza Pero de toda la granja es el mejor ¡Vacalola! ¡Te hicimos una nueva canción! ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Ay! 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 ¡Ay La mañana yo bebo la leche chocolatada También me gusta untar manteca en un rico pan La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur, el queso y el que eliges tú Por la tarde quiero beber yogur con galletitas También me gusta probar dulce de leche en la cucharita Mmmmm ¡Qué rico! ¡Cómo quiero a mi vaquita! La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur, el queso y el que eliges tú La vaca y yo tenemos muchas cosas en común Por eso le agradecemos diciendo una fuerte muuuu La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur, el queso y el que eliges tú La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur, el queso y el que eliges tú La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur, el queso y el que eliges tú En la granja los animales cantan y bailan a pura diversión La vaca Lola, el pavo y la pava El lorito Pepe y la gallina Bataraza En la granja los animales Cantan y bailan a pura diversión Bartolito y la chancha Doña Pancha El gallo y la pata y el caballo Percherón Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Mu mu kikiriki Coing coing cua 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 Prrr prrr Hola Pepe y mu 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 Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Con alegría y diversión Con alegría y diversión Todos juntos bajo el sol hay alboroto En la granja de Zenón Con alegría y diversión Con alegría y diversión Cuarta de Zenón ¡Gracias por ver! Con muchas gallinas y un gallo cantor Que por las mañanas cantaba Cocorocorococo, cocorocococo Un día este gallo travieso Con esta canción triunfo en televisión Cantando con mucha alegría Cocorocorococo, cocorococo Cocorocorococo, cocorococo El gallo muy contento triunfo en la televisión Cocorocorococo, cocorococo De todas las gallinas Bartolito se olvidó Mi amigo tiene un gallinero Con muchas gallinas Y un gallo cantor Que por las mañanas cantaba Cocorocorococo, cocorococo Un día este gallo travieso Con esta canción triunfo en televisión Cantando con mucha alegría Cocorocorococo, cocorococo Cocorocorococo, cocorococo El gallo muy contento triunfo en la televisión Cocorocorococo, cocorococo Cocorocorococo, cocorococo De todas las gallinas Bartolito se olvidó Y un día este gallo travieso cantando muy fuerte Sin voz y sin voz se quedó Y ahora volvió el gallinero Ya no hay más Cocorocococo en la televisión Cocorocorococo, cocorococo Cocorocorococo, cocorococo El gallo está muy triste porque se quedó sin voz Cocorocorococo, cocorococo Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Bartolito se quedó Cocoro coro coco Cocoro coro coco Con todas las cajillas Bartolito se quedó Jajaja ¡Sorpresa! ¡Ahhhh! Jajajaja Bien de madrugada Lola despertó Todo es hoy distinto Todo es hoy amor Si hasta el lobo trajo Flores y cenó Está emocionado Saben qué pasó ¡Mmm! La vaca Lola va a tener un ternerito ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito! La vaca Lola va a tener un ternerito En un tiempito cuando nacerá La vaca Lola va a tener un ternerito ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito! Toda la granja va a cuidar mucho de Lola Que está panzona y muy feliz La vaca Lola va a tener un ternerito ¡Ay qué bonito! 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 En la granja de Zenón Tres Relinchas hace mi caballo Una para gritar Dos orejas tiene mi caballo Dos orejas para escuchar Una dos tiene mi caballo Una dos para escuchar Tres relinchos hace mi caballo Tres relinchos para saludar Uno, dos, tres hace mi caballo Uno, dos, tres para saludar Cuatro patas tiene mi caballo Cuatro patas para galopar Una, dos, tres, cuatro tiene mi caballo Una, dos, tres, cuatro para galopar Cinco manchas tiene mi caballo Cinco manchas mas no se contar Una, dos, tres, cuatro, cinco tiene mi caballo Una, dos, tres, cuatro, cinco mas no se contar Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Tiene cuatro patas le gusta galopar A todos en la granja nos quiere ayudar ¿Quién es? El caballo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Si miras bien sabrás que es Tiene dos alitas y es de color verde Vuela por la granja y es muy meterete ¿Quién es? ¿Quién es? El caballo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Tiene muchas plumas camina en dos patas A la madrugada se despierta y canta ¿Quién es? El caballo Si Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Tiene muchas manchas le gusta pastar Y nos da la leche para desayunar ¿Quién es? La vaca Si Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Anda merondeando siempre escondido Y aunque nos asusta también es divertido ¿Quién es? El lobo Si Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es A todos nos gusta que nos lleve de paseo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa que es Maravillosa y fantástica es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es ¡Bartolito! ¡Bartolito! Tachín, tachín, tachín ¡Adiven BRATolito! Ahí viene Mamá Pata, ¡tachín! Ahí viene Papá pato, ¡tachín! Y ahí vienen los patitos, tachín, tachín, tachín Ahí viene Mamá pata, ¡tachín! ¡Mamá! Ahí viene Papá pato, ¡tachín! Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papapato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papapato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 ¡Aaah!